¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del vídeo. Hola gente, bienvenidos a una vez más a mi canal. Yo soy HORT y bien venidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en un nuevo vídeo informativo sobre una nueva arma de Fortnite que no tiene ni puto sentido. Pues sí, siempre, siempre, siempre no tienen sentido las nuevas armas de Fortnite que vendrán a continuación. Bueno, esta vez es un arco explosivo. ¿Para qué? No lo sé. Pero toca pelotas va a ser 100% real, no fake. Porque las explosiones en Fortnite son toca pelotas. Como su nombre lo dice, explota pelotas. No sé qué estoy diciendo. Bueno, parece ser, bueno parece ser no, es 100% ya confirmado que va a haber un nuevo ítem en Fortnite que va a ser un arco explosivo. ¿Por qué arcos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya han habido cuántos arcos en Fortnite? Ha habido uno, dos, no, tres, dos, dos, ¿no? ¿Cuál es el tercero? Sí, el que estaba chetado, que ese recargaba mucho y la basofia que pusieron en Halloween, ¿no? Sí, dos, o tres, dos, 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 dos. Y pues mira, para qué decir, mira los arcos son una mierda, sí, sí. Pues mira lo de Fortnite dicen, pues mira, le ponemos explosivos y ya está. Y los niños felices, porque van a hacer explosiones, van a hacer ¡pum! Obviamente esto va a tener rango de caída, va a ser tipo la lanzagranadas, pero más débil. Es decir, solo un disparo va a tener que recargar, un disparo va a tener que recargar. Me imagino, debe ser obvio, que este ítem va a gastar munición de, pues, de granadas. O sea, de granadas explosivas, bueno, es obvio, ¿no? Así que, bueno, en teoría no va a estar tan cheto, porque va a estar limitado a cuántos cohetes son, 15. No me acuerdo cuántos son los límites. Pero bueno, como yo siempre lo digo, yo estaría feliz con un Fortnite sin explosivos. Sería lo más feliz del mundo, la verdad. Sería, no sé, sería mi Navidad. Que me despertase un día y le diese la noticia. Fortnite no tendrá más explosivos. Pero no, me levanto con la noticia de que va a tener un explosivo más. ¡Vamos! Estaría guapo que colocaron otra vez los... Los C4. ¡Buah! Estaría guapísimo. Nota esa mironía. Pero bueno, gente. Noticia que, bueno. Sin más. Nuevo arma, nuevos explosivos. No sé qué será. Seguramente será épico y legendario. No estoy seguro, porque no dicen sin más. O sea, en la imagen que estoy poniendo en el vídeo. Sale, pues, de color legendario. Pero no se sabe. Porque también salió la pistola esta. La pistola esta, la nueva. ¿Cómo se llama? El buquete. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, la nueva arma esta. La pistola de piratas. Y, pues, salía que era... Salía, pues, con marco doradito. Y, pues, no. Era verde y gris. Pero bueno. Habrá que esperar. Me va a cabrear seguramente. Porque odio. Odio, 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 odio. Madre mía, cuánto odio en este vídeo, ¿no? Es que, por lo general, siempre cuando hay un arma nueva, siempre saco mi odio. Pero bueno. Habrá que esperar. Porque siempre hay muchas ocasiones que me he equivocado. Que, como por ejemplo. A ver, déjame ver si me recuerda de una que me he equivocado. Pues mira, los bolonchos. Los bolonchos molan. ¿Qué más? Las car silenciadas. Mola también. Eso sí. Tiene un bloom que te cagas. O sea, apuntas a la cabeza. Y las balas se van, yo que sé, a pisos picados. Iba a decir cuenca. Pero pisos picados mola más. Porque está en sintonía con, ya sabes, ¿no? Pero sí. Hay armas que he dicho que iban a ser una mierda. Pero terminan siendo buenas. Como también armas que han sido una puta basura. Y siguen siendo una puta basura. Como, por ejemplo. Que lo quitaron, gracias a Dios. Los lanzamisiles cuádruples. Molaría que esto fuese explosión cuádruple. Que lo lanzas así. Fue así. ¡Plo, plo, plo, plo! ¡Buah! Me encantaría. Por favor, Fortnite. Que sea así, por favor. Bueno, bueno, gente. Poco más. Es un videillo corto. Simplemente para informaros de que va a salir un nuevo arma. Que bueno. Explosivos. Y poco más, chavales. Seguramente sea la actualización el martes. O el jueves. Seguramente lo hagan el jueves. Ya que no han dicho así gran cosa. Así que seguramente sea el jueves. O bueno, o el martes seguramente. Que por lo general siempre son las actualizaciones los martes. O los jueves. Cuando sale algo mal. Y los de Fortnite dicen. Pues mira, la broma el jueves. Y ya está. Así que nada, gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Si es así, un like lo agradecería. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chau. No sé por qué me río siempre terminar los videos. Pero me gusta. Así que. Soy enfermita.